Es una realidad que las herramientas y habilidades digitales nos preparan para el éxito en el mercado laboral de hoy y de mañana. Yo soy Daniela Ramírez y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Hoy en día el desarrollo de las habilidades digitales se ha convertido en una necesidad básica tanto fuera como dentro del aula. Apply Digital Skills cuenta con un plan de estudios flexibles con cientos de horas de lecciones y videos interactivos que te ayudarán a adquirir habilidades digitales básicas como para el uso de correo electrónico o inclusive el uso de hojas de cálculo, aprender las herramientas digitales para realizar tareas cotidianas o crear tu propia empresa en línea. Puedes encontrar capacitaciones de 45 minutos o de hasta 4 o 5 horas, esto con el fin de optimizar el tiempo de los usuarios. Apply Digital Skills está dirigido para estudiantes, docentes o aprendices que están interesados en conocer más sobre las habilidades digitales. Para registrarte solo tienes que ingresar a la página web de Apply Digital Skills y dar clic en el botón de registrarse. Y en unos cuantos pasos podrás disfrutar de todo el contenido que te ofrece Google for Education forma gratuita y segura. Si quieres conocer más, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.